El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. No es de extrañar, le pega como los dioses. Le ha pegado de fútbol. Es gol solchonero, gol del Atlético de Madrid. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ...registral de cómo pegarle a la pelota. Marito, gol de la selección argentina. Gol al viceriste. Bueno, Messi no tiene pinta de pegarle bien a la pelota, pero esta la trabó ya arriba, ¿eh? Y ha pegado de forma maravillosa. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Marito, le ha pegado con un pincel. Para disfrutar de este gol hay que gozarle toda la jugada, Mario. No es de extrañar, le pega como los dioses. Es para enmarcar la forma en que... Y la pelota que entra de... No han perdonado, Mario, y la jugada termina en gol. No es de extrañar, le pega como los dioses. Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota. ¡Voy a gol! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ...de quedarse después de los entrenamientos doble, que doble, que doble, patiendo la pelota. Gran jugada con un final inmejorable. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de... ... ... ... ...